Amigos del Sol del Centro, muy buenas noches. Gracias por estar en sintonía con nosotros a través de nuestras redes sociales. A continuación les presento un breve resumen de la información más relevante del día. Los gobernadores de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, de Querétaro, Francisco Domínguez Servién y de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, formalizaron un acuerdo de coordinación y colaboración regional para impulsar el Bajío como una plataforma de alto nivel en desarrollo económico y social. Gobernadores emanados del Partido Acción Nacional coinciden en la necesidad de trabajar de la mano con Andrés Manuel López Obrador y apoyarlo, pero demandan ser tomados en cuenta dentro de las decisiones y acciones que tome la próxima administración, especialmente en materia de seguridad, manifestó el mandatario Martín Orozco Sandoval, que además explicó que el desplegado firmado por los doce mandatarios emanados de blanqueazul tienen por objeto llamar la atención del presidente electo en torno a este tema, que hoy por hoy es considerado como el más sensible en todo el territorio nacional. Integrantes del Frente Nacional por la Familia en Aguascalientes hicieron un extrañamiento público al senador panista Juan Antonio Martín del Campo por haber dado su voto a favor de las modificaciones a las leyes del IMSS e ISTE, que aprueban dar beneficios sociales a matrimonios del mismo sexo. A través de un documento, el coordinador de este organismo en la entidad, Carlos García Villanueva, recriminó a Martín del Campo y al partido que representa su falta de congruencia. Para la alcaldesa, Tere Jiménez ha sido prioridad acercar la cultura, la población y promover el turismo, por lo cual se impulsó la treanada 2018, a donde asistieron más de 35 mil personas que dejaron una derrama superior a los 15 millones de pesos y una ocupación hotelera en la ciudad del 72%. En información policíaca, en dos accidentes distintos pierden la vida atropellados un ciclista y una mujer. El primer caso ocurrió en la carretera 45 Norte, a la altura de Jesús María. En el segundo hecho, se suscitó en la comunidad Che Guevara cuando el conductor de una camioneta, que asegura le deslumbró el sol, arrolló a una ama de casa. En los deportes, en un partido no apto para cardíacos, Aguascalientes se coronó como primer lugar en el Campeonato Nacional de Béisbol para mayores de 60 años, al superar a la novena de Nuevo León por 20 carreras contra 8. Esta información y mucha más la puedes encontrar en nuestras ediciones impresa y digital de tu diario El Sol del Centro El Sol del Centro te invita a inscribirte al Maratón Guadalupano del 29 de octubre al 8 de diciembre de 2018. Participa en la edición 59 de la carrera atlética más simbólica del año. En esta edición habrá una playera para los primeros 2.000 atletas que se inscriban. Ven a Madero 460 e inscríbete. Consulta las bases en la edición del Sol del Centro. ¡Te esperamos!